Aquí tenemos un baño demasiado sucio, pueden ver que hasta está verde por el agua que ya tiene tiempo que no se usa este baño. En internet van a encontrar un montón de remedios caseros que sirven para la limpieza del baño, pero van a tener que comprar este bicarbonato y que mezclarlo con el limón, que mezclarlo con sal, que quien sabe que. Porque yo siempre he dicho una cosa, el mejor remedio para poder limpiar un inodoro siempre va a ser el cloro. De la marca que sea, yo siempre lo he comprobado muchas veces, he tenido la oportunidad de andar en muchos lugares y ver muchas tazas de baño y que le han echado una cosa, que vinagre, que bicarbonato. Yo siempre el mejor resultado que he tenido es con el cloro. Este no va a hacer usted nada, simplemente va a vertir el cloro. En este caso vamos a echarle un poquito de cloro aquí en el inodoro. Y lo único que va a dejar es esperar que pase un ratito y el cloro simplemente hace todo el trabajo que usted en teoría tendría que hacer. El cloro simplemente lo va a hacer. No hay otra medida o más bien otro remedio que le va a ayudar mejor que una porción de cloro, una botella de cloro. De la marca que usted considere. Como les digo, en internet van a encontrar un montón de remedios caseros. Un montón. Que vinagre, que lo mezcla con bicarbonato, que le echa limón, que le echa no sé qué. Pero como les digo, siempre, siempre yo lo he comprobado. Y no es por estar promocionando el cloro. Realmente no les pongo la marca del cloro. Y como les menciono, el cloro en lo personal siempre va a ser la mejor opción. Voy a dejar que actúe un poquito aquí. Me voy a quedar aquí un ratito en lo que hace efecto el cloro. Voy a adelantar el video rapidito para ver cuánto tiempo pasa para no cortarlo. Se dan cuenta, ya está limpiando toda la superficie. Incluso hasta larvas de zancudo andan aquí, miren, pueden verlo aquí. Aquí andan, se dan cuenta. Y vean cómo está limpiando rápidamente el cloro. No le hemos hecho nada, no le he tallado, no le he puesto nada extra. Simplemente lo que es el cloro. Vamos a seguir esperando a ver un ratito más. Se dan cuenta que ya el inodoro quedó casi prácticamente limpio, así sin tocarlo solito. Ven, ya todo lo verde se le ha quitado. Pues ya nomás es cosa de darle una cepilladita con el cepillito. ¿Verdad? Ya para darle su limpieza respectiva. Pero si se dan cuenta, el cloro fue quien hizo la mayor parte del trabajo. Nosotros ya nomás vamos a darle una leve limpiada. Con el cepillo, un poco de jabón. Ya que, como se dieron cuenta, como les digo yo, el cloro siempre va a ser mejor, ¿verdad? Que cualquier remedio casero. Aparte van a gastar menos, ya que está un poquito más barato. Porque el remedio casero, pues van a comprar vinagre, van a comprar limón, van a comprar todo lo que le van a echar de mezcla. Al remedio casero, entonces yo en lo personal siempre he dicho que es mejor lo que es este, el cloro. Para cualquier cosa es mejor el cloro. Entonces, mire, yo nomás le estoy tallando un leve, nomás para que vean que este, lo que hace el cloro, ¿verdad? No le estoy tallando mucho, nomás un poquitito. Miren, le voy a bajar lo que es la palanca. Y se dan cuenta la diferencia con un poquito de cloro, sin tallarle mucho. Este, con mucha fuerza, sin tallarle, sin echarle jabón. Miren, limpió un 80%, ya que ya ahorita le voy a dar una pasada con jabón, para que quede totalmente limpio este baño. Pero se dan cuenta, el mejor remedio para la limpieza de un baño siempre va a ser el cloro, amigos. Yo, en lo personal, siempre le voy más al cloro.